La unión y la colaboración son la mejor apuesta para que las regiones de México y Estados Unidos prosperen, aseveró el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, y mandatario de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Durante el lanzamiento de la Iniciativa Global de la Asociación Nacional de Gobernadores de los Estados Unidos de América, que busca fortalecer los vínculos de esta nación con el exterior, el gobernador mexicano resaltó el papel que juegan los gobiernos subnacionales en el ámbito de las relaciones internacionales. Los gobiernos subnacionales contribuyen no solo a reforzar los lazos económicos y productivos, sino también al enriquecimiento cultural y social, acentuó desde este distrito de Colombia, donde encabeza una gira de tres días de integrantes de la Conago. El gobernador de Tabasco propuso el establecimiento de una ambiciosa agenda de trabajo permanente y de largo plazo, que permita continuar fomentando el intercambio y coayuve a hacer frente a la problemática que aqueja a ambas naciones. En nombre de los 32 gobernadores que integran la Conago, Núñez Jiménez remarcó que el lanzamiento de la NGA Global parte del reconocimiento de que es en los gobiernos subnacionales donde subyace el camino por recorrer en la vinculación de nuestros países para que se traduzca efectivamente en desarrollo regional. En el Instituto Cultural de México, donde se reunieron actores políticos y económicos de ambas naciones, el mandatario tabasqueño subrayó la relación constructiva que la conferencia y la NGA han logrado consolidar para la prosperidad de los Estados miembros. En el marco de los trabajos de la reunión de invierno de la NGA, en la que también se prevé la revisión del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Núñez Jiménez remarcó que la vinculación cultural y económica siguen siendo clave en las relaciones de México, Estados Unidos y Canadá. Señaló que con miras a la segunda cumbre de gobernadores y premieres de América del Norte a efectuarse del 4 al 6 de mayo en Scottsdale, Arizona, los 32 estados de la República Mexicana asumen el compromiso de mantener siempre una postura propositiva y de apertura. Noticias TVT